Un aplauso para los del grupo de pareja de esta parroquia. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Y que suenan los aplausos del querido público que estamos aquí presente. ¡Véngase! ¡Vamos, vamos! ¡Aplaudimos! ¡Qué bonita la coreografía, ¿verdad? ¡Qué os quiero! ¡Qué pasó! ¡No! Y le apoyamos con fuerte los aplausos. Como dijiste, es mix. ¡Gracias! ¡Y acompañamos! ¡Ahí estamos! Compartiendo la música de los latinos Y ahí estamos, se viene la siguiente canción, por favor ¡Ey! ¡Suscríbete a la fiesta! ¡Que coincidió una vez más con muchas veces! Seguimos entonces, se nos viene la siguiente pista ¿Y dónde están los latinos? ¡La aplaudimos por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Ahí estamos! ¡Combrando la música! ¡Gracias! Y después de eso por favor prepararse El grupo Recuerdos de mi Tierra Luego de esta hermosa geografía Se nos viene el grupo Recuerdos de mi Tierra Y le recordamos también por favor Porque las canciones, las pistas Lo hacemos mediante de YouTube Mil disculpas que no se nos caigan tan rápido ¡Suscríbete al canal! Y donde estamos los latinos Le apoyamos con las palmas Y al público presente vamos Le acompañamos con las palmas A este pozo grupo ¡Suscríbete al canal! Y les despedimos con los aplausos ¡Venga! ¡Vamos a la escuela! ¡A ver, se nos vemos con los aplausos! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias por compartir! ¡Esta hermosa tarde! Porque estamos aquí reciente con los latinos Conjuntamente reunidos ¡Venimos!